Ay, ¿dónde dejé los predictas? Ven, me voy a ver ellos ¡Ay! Adiós señores chingos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermano, el día de hoy vamos a ser testigas No de Jehová Testigas de la gran transformación coreana Si ustedes me siguen a través de las redes sociales Sabrán que regresé de la playa Que recientemente me fui a la playa Me di una vacación porque ya andaba yo bien malita de mis nervios, la verdad Y mi estancia en la playa me ayudó a tranquilizarme A ponerme serena morena Y también el mar me dio uno que otro cachetadón para decirme Mi amor, ya basta, estás pendeja tú Aterrízate, no andes tan molada, no andes inventada, jota loca Pero también a quien agarró a putazos fue a mi piel Porque yo regresé de la playa con la piel más dañada que mis emociones Por mi casi algo Y eso que no tan dañada como en otras ocasiones Porque la verdad es que me llevé el bonito protector solar coreano Me llevé el otro protector solar para la cuerpa Me llevé de que la mascarilla, de que el serum, de que el tonico Porque yo dije no mi amor Yo le he invertido tanto a la piel, tanto al skin care coreano Como para que en una salidita a la playa se vaya toda la fregada En este video voy a estar haciendo un reto de utilizar toda una semana Una línea de skin care coreano específicamente para la hidratación profunda Para la super hidratación Aquí la tengo porque Ustedes ya saben que una de mis tiendas favoritas para comprar skin care coreano Aquí en México Es from Sokoto Tokyo Porque tiene los mejores productos, los mejores precios Me lo envían en chinga loca Y además siempre están al tanto De todo mi proceso del cuidado de la piel Yo ni bien regresaba de la playa Y mis comadres de from Sokoto Tokyo Me mandaron el bonito whatsapp Me dijeron Hermana Ya vimos que andas en la playa Algo que ustedes tienen que saber es que yo soy bien huevona Soy bien, pero mira huevona la vieja Y luego a mi me da una flojera hacer toda la rutina de skin care coreano Que no tienes el tiempo Lo tengo Dijeras tu Ay una mujer ocupada, oficinista, mujer luchona Lo soy Pero tengo el tiempo Me doy mi espacio Pero sabes que hago En vez de ponerme a hacer mi skin care Me tiro en la cama que esta alla atras Y me pongo a ver la tele Ay claro Y ya de repente ya estoy yo asi Durmiendo Ay entonces Claro que tengo yo el tiempo para hacer la rutina Pero luego no la hago Soy bien decidiosa Soy bien procrastinadora O como se dice señor productor Bueno Lo que viene siendo huevona Soy floja Fuera yo ya casada Tuviera yo desatendido al marido Tres muchitos todos chorreados Chorreados El pañal todo miado Miado Y yo dormida Yo seria esa Yo seria esa mama Mis comadres de From Sokoto Tokyo Ni bien regresaba yo de la playa Y me dijeron Te vamos a mandar Una linea Especificamente Para rehidratar la piel Porque lo que sucede Cuando vamos a la playa Es que el sol Nos la deshidrata Y por eso es que luego empieza El pedo de Pues de la resequedad De que se te empieza A desprender la piel Que es muy normal Que la verdad es que Esta vez Para el tiempo que estuve en la playa Y para todo lo que estuve haciendo Porque ustedes no me van a dejar mentir Si me siguen en mi Instagram Se habrán dado cuenta Que yo anduve caminando Bajo el sol Que mira Arriera parecia yo El pie Hermana El pie Termine Termino mi pie Todo horneado Todo tostado De que andaba yo No, los últimos días Yo ya no aguanté Andar en la arena Caminando Ya me tuve que poner La chanquela La pata de gallo Y la verdad es que Si te soy muy Muy honesto No regresé con la piel Tan dañada Como en otras ocasiones Porque yo me acuerdo Que la vez pasada Que fui Cuando regresé Si como a los dos días Se me empezó A descarapelar la piel Me acuerdo también Que hace un par de años Hace como dos años Ehm Fui a dar un tour A un lugar Por acá de mi ciudad Que se llama Hierve el agua Y la verdad es que En el lugar No hace tanto calor Pero ese día Caminé mucho Bajo el sol Y fue solamente un día Al otro día Hermana Yo ya no aguantaba El ardor de cara Como si me hubieran Restregado un chile Por la cara Y no de los que me gustan Ay no De ese que arde Entonces Me acuerdo que en esa ocasión Igual se me descarapeló la piel Por eso yo ya iba Preparada Emocionalmente Porque la verdad es que Cuando le inviertes a la piel Cuando te compras Bastante skin care Y luego te vas a la playa Y siempre Por más que te pongas El protector solar Por más que andes Con la sombrilla Siempre hay un daño Porque pues es el sol Hermana Estás Al rojo vivo Del sol Pero No regresé Con la piel Tan chingada Solamente regresé Más moredito Más moredito De lo normal Que pues es normal Porque me bronceé Por la playa Porque además No me fui un fin de semana Porque además No me fui dos días Me fui 15 días Mamona 15 días Me llevé Dos protectores solares Me llevé Este De la marca Suntaic Que es una marca coreana Este Dice Mineral UV Filter Synthetic Fraganes Free Natural Tone Up Y Milk Bud Strong Este es buenísimo Porque si te deja una capa blanca Pero Siento que eso ayuda Como que a rebotar La luz del sol Y como que no te hace Tanto daño No está pesado Y la verdad es que yo Allá en la playa Me echó unas cantidades Que hermana Parecía yo la fantasma Este me costó Creo que como 400 pesos En From Sokoto Tokyo Y que bueno que me lo compré Antes de irme a la playa Este lo ocupé Exclusivamente Para la cara Para el resto del cuerpo Brazos Piernas Culawers Este Fundillo Bueno no 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 hermano ¿Qué? No Este Para el resto del cuerpo Utilicé uno de esos De farmacia Creo que el que utilicé Es uno De la marca Nivea Que es azulito Este Eso si con ese Se suda un chorro Una vez me lo puse en la cara Uy no olvídate Parecía yo panal De tanto sudor Voy a estar haciendo este reto Y entonces Mis comadres De From Sokoto Tokyo Me mandaron Este paquetito Donde vienen Los poderosísimos Productos Para la rehidratación Ya llevo dos días Utilizándolo Y la verdad es que El cambio Hermana Si se nota muchísimo Y yo creí que Al ser productos De hidratación Profunda Porque normalmente Los productos De hidratación Profunda Tienden a ser Más pesados Se siente Que te estás poniendo El producto En la cara O sea Te duermes Y al otro día Amaneces con la piel Toda grasosa No Definitivamente no Pero mis comadres Me mandaron Una mascarilla De Inisfree Que es de mis favoritas Que este es de pepino Esta la voy a dejar Para el final Y luego además Me mandaron Un chorro de muestras De una marca Que se llama Oro veraz Pyunkanjul Y en estas Son tres paquetitos De muestras Para tres rutinas Completas Yo bien consentida Por las From Soho De Tokio Además también Me mandaron Este Este jabón De la marca Meishoku Que es una marca Japonesa Que estaba yo leyendo Que este es un jabón Que me va a ayudar A balancear La grasa De mi piel Porque yo soy Piel mixta Entonces normalmente Cuando somos piel mixta O piel grasa Nos da miedo Utilizar productos Que sean de hidratación Porque te imaginas Que vas a producir Más grasita Entonces Yo de por si De por si En mi ciudad Para empezar Hace un chorro De calor Estamos hermana Horneándonos Parecemos de esos pollos En rosticería Que están todos Gracientos Gracientos Dando vuelta Así Así en mi ciudad Entonces yo de por si Produzco mucha grasita Y este La verdad es que si he notado Los cambios Ya llevo dos días Igual utilizándolo Y al segundo día Que es justamente hoy Si se siente como que Sabes un poco más controlado Este tema de la grasa También si tienes acné Este jabón Te lo pongo acá Si no A la caja de descripción Te voy a dejar los links A la tienda de From Sokototokio Recuerda que tenemos Código de descuento Si tu vas a comprar algo A From Sokototokio Pones el código de descuento Chisme coreano Que te va a estar apareciendo En la pantalla Y te hacen un descuento Síguenos en sus redes sociales Hermana Para que me sigan mandando más El gran skin care coreano Y yo te lo pueda venir A enseñar acá Esta marca de jabones Es de que Hermana Legendaria En Japón Tiene chingos de años Y este es uno de sus jabones estrella No tiene colorantes artificiales No tiene aroma Tiene un ligero olor A cítricos Pero muy muy ligero Y es así No tiene colorantes artificiales No tiene esencia Y la verdad es que No es nada pesado La espuma que te hace Es una espuma Normal De jabón Hasta la espuma Se siente ligerita Porque yo tengo varios limpiadores Allá Que ya traen como Ay de moringa Ay de no sé qué De rosas Y así Y pues cuando te lo echas La espuma se siente Como un poco más pesadita Esta la espuma Es bien ligera La verdad Y luego Me mandaron Esta crema Esta crema Es de la misma marca Que mi protector solar Que mi bloqueador Es de la marca Sontay Se llama IAM 88% Dark Spot Solution Skin Delivery Plataform Bueno Te explico que es Es una crema Desmanchante Te va a ayudar A quitarte las manchitas De la piel Seguramente por acá En la pantalla Te voy a estar poniendo Los videos De cuando me lo empecé A poner Lo que hace Es regularte El tono de la piel Nivelarte El tono de la piel Y en este caso Como yo me fui a la playa La verdad es que No traigo tantas manchas En la cara Vengo un poco más bronceado Obviamente Y eso que ya llevo Que varios días Aquí en mi casa No regresé Con tantas manchas En la piel Solamente se me manchó Un poquito acá Un poquito por acá Aquí que se me hace Aquí Aquí se me hizo Como una línea Que yo creo que era Porque aquí ya no me ponía Yo bloqueado Mamona Entonces Me ha estado ayudando A regular esto Y sobre todo Donde yo quiero ver el cambio Es en esta parte Porque esta parte Si la traigo Bien manchada Por el sol Bien quemada Entonces Ahí es donde Me la he estado poniendo Más en el cuello Porque luego acá Acá luego me quito O sea Se están desvaneciendo Las manchas Porque No sé si por el sudor O no sé por qué Pero cuando me ponía Yo bloqueador acá Es que luego Yo soy bien mal hecho También No me pongo bien las cosas Pero acá se me hicieron Unas manchitas Como que se me quemó Más esto Y esto me está ayudando A quitarme todas Esas manchitas Que me dejó El sol acá Te voy a poner los links Aquí abajo en la caja De descripción De cada uno de los productos Porque esta es muy buena La verdad Está un poco cariñosita Si hay que invertirle Porque este tipo De skin care Como ya más Especializado En una zona De la piel O especializado En un problema Es como un poquito Más caro Pero esta cremita Y este protector solar Valen toda la pena Del mundo De este protector solar Si a ti no te gustan Los protectores Que te dejan Como una capa blanca No es muy visible Porque después Se regula Con el tono de tu piel Eso es lo que tiene Al principio Cuando te lo eches Y te lo difumines Vas a sentir como que Ay la fantasma Así me veo muy blanca Pero al rato Después de unos 10, 15, 20 minutos Ya se unificó Con el tono de tu piel Eso sí Llévatelo Hasta el cuello También para que Pues no se vea Aquí así Pero si a ti no te gusta Esos protectores Que te dejan Una capita Como media blanca De esta misma marca En la tienda De From Sokoto Tokyo Hay uno De la misma marca Solamente que Este no sé Si lo estás viendo A ver Es amarillo Las letras son amarillos Ya te diste cuenta Aca igual El otro Es De letras rojas Y me parece Que dice Que viene con zinc Y ese No te deja Esa capa blanca Por si tú Hay para todas las opciones La verdad Yo me compré este Porque la verdad Es que este Si me gusta Es como cargar Un 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 ligero filtro De Instagram En la piel Y este No te deja Ningún Este no te deja Ninguna capa De color Nada Es una cremita Muy ligera Tú pensarás Yo cuando la Me la eché en la mano Dije Ay se ve que está bien pesada Súper ligera hermana Y ahora si hermana Vienen los dos productos estrella Que son estos parches Que te voy a estar poniendo Por aca en la pantalla De como se utilizan Son unos parches Que vienen bañados En un torner En una infusión Como En un liquidito No se como explicártelo Vienen bañados en un torner En un tónico De pera Esta linea Exclusivamente De la marca I'm from Es para hidratación profunda No humectación Hidratación La humectación Y la hidratación Son dos cosas diferentes Van como un poquito De la mano Pero una es más potente Que la otra La hidratación Es más potente Porque penetra más Ay que fuerte Necesito Pero Pero Esta linea Esta hecha A base de pera El componente principal Es la pera coreana Y entonces Este parche Yo Me lo empiezo a dar Pulsaditas Toquecitos Por toda la cara Ay se siente bien rico Y no esta nada pesado El serum Quizas se ve un poquito Más pesado Que los parches Este es el serum Ay la botella Esta bien bonita Y tu Mira Ahí No se si lo logras ver Ahí Pensaras que por la consistencia Esta muy pesado Se Se absorbe Super rápido Se Se embadurna No se como decirlo Se embarra En la cara Super rápido No esta pesado Yo la otra vez Probe un serum De Igual Es una marca coreana Como se llama esa marca Ay era un serum Bueno Tengo uno Te voy a enseñar uno Por ahí tengo todavía un serum De la marca Natural Pacific Que es buenísimo también Pero Ese si Vamos Aquí esta Yo tengo este serum Que también es para hidratación Y este serum Es super mágico Y lo recomiendo mucho La actriz que Protagonizo My Love from the Stars Y La leyenda del mar azul Que este era su producto Estrella de ella Que nunca salía sin este Es muy bueno Y eso si Donde tengas la piel dañada Se siente como un hormigueo Porque esta reparando Se supone la piel Es buenísimo Tu lo puedes ver Que es muchísimo Menos Denso Donde esta mi otro Denso que este Mira Es muchísimo Menos denso Que este Porque este si es muy líquido Y este es un poquito Pues más ahí Espeso Pero Este es más Más pesado Que este Este si Te deja una sensación Como media graso Sigue la piel Muy brillante Y al otro día Cuando te despiertas Te despiertas Con la piel Bastante brillosa Bastante Como que en la noche La piel produce grasita Y este Yo pensé que iba a ser Más pesado Y no Al otro día Me desperté Como que te deja la piel mate O sea Tu la sientes hidratada No te da Esa sensación De parecer foco No Y es que mira Ay no es que no lo quiero desperdiciar Pero mira Aquí te voy a enseñar yo De todos modos En la pantalla Te lo voy a poner Me lo voy a poner en la mano Mira Ya viste Que fácil Pareciera que está Muy 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 este Muy cargado Pero no eh Mira Que bonito se siente Ay Y no huele No huele a nada Kobe No es cierto No huele a nada No huele Y esos están hechos a base de pera Es de la De la marca No huele a nada Comentarios finales de este bello reto Primero, antes que nada quiero que vean La perra piel que cargó Oigan, muy recomendable Yo he probado todo tipo de productos Pero estos dos son la maravilla Estos dos productos son la maravilla Tengo súper hidratada la piel Ahorita no sé si la... vean Vean este brillor que tengo acá Vean Yo no sé cómo se ve acá Pero... A mí... yo sí ya noto Que se me empezaron a borrar Las manchitas que me creó el sol en la playa Y... la verdad es que... Hermanas Si ustedes pudieran tocar mi piel Sí me funcionó súper bien Tengo la piel súper hidratada No las tengo reseca Me quito las manchitas Este... que tenía yo causadas por el sol No se me descarapeló la piel Que era el miedo que yo tenía El miedo más grande que tenía yo con mi piel Era que regresando de la playa Se me fuera a descarapelar Todo donde me quemé Y la verdad es que Sí se me descarapeló un poco Pero eso fue antes de que me empezara yo a poner El skin care Se me descarapeló tantito acá Y yo siento que acá Fue por la marca que me dejó la gorra Porque se me hizo Sólo donde tenía yo la gorra Sí tenía yo bastante miedito con eso Porque dije No puede ser Que se me vaya a descarapelar la piel Y que ya se me haya chingado Porque ustedes saben Los que me siguen en Instagram Saben que Sí trato de seguir una rutina de skin care Y la verdad es que Esto Y estos de la marca Me hicieron paro Este no saben Se ve muy pesado Pero no es tan nada pesado Me sorprendió mucho Porque tengo la piel hidratada Siento la piel hidratada Miren me puedo reír Y no siento que se me estira la piel La siento súper tersa Súper suavecita Yo sé que tal vez no se ve como Pero quisiera que pasaran su manita por acá Tengo la piel bien bonita No es juego mamona Sí la tengo bien bonita la verdad Este Entonces súper recomendable Si ustedes pueden comprar Estos dos productos Se los recomiendo mucho En la tienda de front Ah Y este jabón Este jabón No tienen la idea De lo mágico que es Hermana Simplemente no No sé cómo explicarte Cómo te deja la piel Este jabón Me deja limpia la piel No tengo ese exceso de sebo No tengo ese exceso de grasa Y la verdad es que Sí me ha funcionado muy bien Y este jabón Lo que hacía es Quitarme toda esa suciedad Quitarme todo el sudor Y siento la cara limpia Con este jabón Normalmente con los otros limpiadores Que uso También siento la cara limpia Pero tengo que hacerme Dos talladas O sea Tengo que pasarme dos veces La espuma Porque después de la primera vez Siento como que No que tenga restos de suciedad Sino que Me gusta sentir la piel limpia Como que Siento que está limpia Pues Y con este jabón En una sola pasada No huele a nada Huele como Como a Como a Eucalipto Pero no No sé Tiene un olor herbal Pero muy sutil Muy sutil La verdad es que este me encantó Y este No sabes la magia que es Yo desde el segundo día Que me lo puse Empecé a notar Que mi piel se empezó a aclarar O no aclarar Sino a recuperar su tono natural Porque mi piel de la cara O sea yo no soy blanco No soy güero Soy moreno claro Pero pues ya ven que Regrese bien tostado de la playa Y con este Este si me hizo un paro Bien grandote Este si Este me parece que En la pagina de From Soco to Tokyo Cuesta como 800 pesos Pero la neta es que Vale cada maldito centavo Que le inviertas Agradezco a mis comadres De From Soco to Tokyo Que me hicieron paro De mandarme esto Para que se recuperara Mi pielecita Y hoy salgo de casa Hoy voy a otro lugar Voy a la montaña Ahí hace frío Entonces Me voy a llevar El serum Porque es hidratante Porque ya ves que también El frío te reseca Y me voy a poner La mascarilla Nada más por las dudas Porque no voy a hacer Que me termine yo quedando Un mes como en la playa Mamona Y no me llevo mi skin care Jota yo no voy a No voy a ya perder El gran avance Que tengo en la piel Si pruebas Alguno de estos productos Que yo probé Etiquétame las historias Recuerda Que todos los productos De skin care Que subo a mis historias De Instagram O que he probado Aquí en el canal Los pueden encontrar En la pagina oficial De From Soco to Tokyo Acá bajo en la caja De descripción Les voy a dejar el link Y también les voy a dejar El código de descuento Que tenemos Se ahorran una dinerita El código es Chisme coreano Y les hacen un descuento En su compra Pues para que lo anden Utilizando Hermanos Y luego mis comadres De From Soco to Tokyo Tienen varia oferta Yo ahí les recomiendo Que las anden cachando Pues nada Recuerden que yo soy Shiro Piel bonita Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye